¡Hola! ¿Cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal? Gracias por estar aquí. No, Carmelo. Carmelo, se acaba de comer un labial. Y trae el pico rosa. El día de hoy vamos a hacer otro review, pero esta va a ser de brochas. Hoy vamos a ver estas brochas de BH Cosmetics que se llaman Studio Pro. Son 13 brochas, vienen en esta cajita. Todas vienen con una protección, un plastiquito. Vienen muy bien empaquetadas, pero yo ya las saqué. Estas brochitas me costaron 14 dólares con 50 centavos, menos taxas. Pero creo que las agarré en una promo, porque fue en diciembre, entonces como que había descuentos. Bueno, son 13 brochitas. No tienen un nombre en específico, tienen números. Pero en la parte de atrás, más o menos se explica para qué puede ser cada una. La número 1 es una brocha de abanico. La número 2 es para polvos. La número 3 es una brochita de contour pequeña. La número 4 dice Flat Top Buffing Brush, que para mí es como para difuminar. O también puede ser para la base. La número 5 dice Pointed Crease Brush, que este es para la cuenca. La número 6 dice Blending Crease Brush, que es para difuminar en el área de transición. La número 7 dice Flat Shaded Brush. La número 8 dice Small Pointed Crease Brush, que también es para la cuenca, pero es un poquito más pequeña. La 9 dice Small Flat Shaded Brush. También puede ser como para compactar, es una brocha plana. La número 10, Lip Brush, que es para los labios, como su nombre dice. La número 11, Flat Eyeliner Brush. La número 12, Bent Liner Brush, que es para tu delineado. Y por último, la número 13, Angle Liner's Fully Brush, que es para tus cejas. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un look muy rápido probando estas brochas. Obviamente no hay todas las que yo utilizo para hacer mi look, pero vamos a tratar de usarlas más posibles y les voy a dar comentarios finales. La cajita dice que es un set de 13 brochas de uso profesional, para cara y para ojos. Durables, están densitas. Son de material sintético, puedes trabajar con líquidos, cremas, polvos, para crear un look como muy pulido en tu rostro, muy fácil. Hay su sellito que es Cruelty Free. Para aplicar mi base, voy a tomar la número 4, que es como una tipo kabuki. Porque si haces un movimiento circular o de vaivén, como que barre mucho el producto. Entonces, esta sí recomiendo usarla de esta manera. Desde aquí voy a pasar con la brochita 13, que es la angular con spoolie para hacer mis cejas. Está delgada, sin embargo, a mí me gusta una brocha todavía muchísimo más delgada que esto. Pero creo que lo podemos hacer funcionar. A pesar de no estar tan delgada, creo que lo podemos hacer funcionar si presionamos un poquito. Eso hace que los pelitos de nuestra brochita se junten un poquito más. Y se puede hacer más delgada y un poquito más precisa, que es lo que a mí me gusta para las cejas. Pero sí me gusta, sobre todo el spoolie, está muy suave. Correcciones de luz. Voy a regresar nuevamente con la 4, que es con la que apliqué mi base. Ya que a mí me gusta infuminar mi corrector con una brocha tipo así. Es más pequeña, pero es tipo kabuki. Entonces, voy a regresar con esta. Para limpiar mis cejas, voy a tomar la brochita 11, que es la planita para delineador. Esta, al ser tan planita y tan precisa, creo que sí me ayuda súper bien en esta parte de aquí, a que quede muy limpia. Ahora de aquí voy a pasar con la brochita número 3, que se supone que es para contour. Y vamos a hacer este mismo. Como está tan pequeña esta brocha, creo que es muy fácil llegar y ser un poco precisos en lugares donde no queremos equivocarnos mucho. Por ejemplo, no quiero bajar mucho mi contour aquí, no quiero bajarlo mucho acá, no traerlo tan adelante. Entonces, sí puede ser precisa y al mismo tiempo difuminar y que se vea todo como uno mismo. En la brochita número 2, vamos a sellar los puntos de luz. Y de aquí ya se me acabaron las brochas para el rostro, pero todavía me falta rubor e iluminador. Entonces, esto lo voy a aplicar fuera de cámara y regreso para hacer los ojos. Para los ojos voy a hacer transición, profundidad y todo lo demás usando las brochitas 5, 6 y 8. Está ligeramente, no está tan circular, entonces puedes llegar muy bien hacia la cuenca e incluso puedes descargar el producto justo donde lo quieres. Es medio un híbrido entre para difuminar y plana. La 6 vuelve a pasar lo mismo, está circular pero no tanto, entonces puedes llegar como a lugares muy específicos y puedes descargar el producto donde tú quieras. Entonces, su defecto sí está súper circular y está muy pequeñita, entonces sirve muy bien como para hacer estas profundidades que queremos como un poquito más de precisión. Voy a regresar a la brochita 11 para hacer un pequeño delineado por la parte de arriba y aplicar un poquito de sombra en mi línea de agua. La 11, o sea, las de los ojos, estas, 5, 6 y 8 y la 11, creo que son muy buena adquisición la verdad. De aquí en adelante me quedan las planas, la de delinear y la de abanico. Como hoy no tengo para qué darles uso, voy a terminar el look fuera de cámara, voy a hacer algo un poquito en la parte inferior de los ojos, labios, pestañas y regreso para comentarios finales. Último voy a tomar la brochita 10 y voy a maquillar mis labios. Y este es el resultado final. De 13 brochitas usé 9, realmente fue la mayoría, solo estas 4 no, pero porque en el look de hoy no tuve en dónde utilizarlos. No hice un delineado con delineador en gel, por ejemplo, como para usar este. En general yo no soy fan de las fan brush, entonces esta de plano no la iba a usar. Y en cuanto a las planas, pues realmente apliqué una sombrita medio satinada con mi dedito. No hubo necesidad para aplicar estas y a mí no me gustan estas para hacer, por ejemplo, mi parte inferior de mis pestañas. Entonces usando 9 de 13, realmente me gustó bastante. Son de muy buena calidad, están densas, los pelitos están suavecitos, la spool incluso está muy suavecita para tu ceja. Las de los ojos para mí fueron top, tamaño, forma, su textura, todo, la verdad. Entonces 13 brochas por casi 15 dólares, creo que yo las tomé en un descuento, pero no estoy muy segura. Entonces bueno, aparte de que VH Cosmetics es económico, es de muy buena calidad, a mí sí me gustaron bastante. Y está muy completo. Obviamente tú vas a ir armando tu kit, esta me gusta más, de este otro kit me gusta esta. Y con lo que tú puedas manejar como más fácil los productos. Pero la mayoría de estas están muy buenas, la verdad. Entonces bueno, del 1 al 10, yo les voy a dar un 10. Están súper recomendadas estas brochitas. Eso fue todo por el video de hoy, espero que te haya gustado. No olvides darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Bajardo MUA, en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.